En este bloque especial seguimos compartiendo con ustedes nuestro té aniversario. Entrevistas, charlas con nuestros emprendedores y los invitamos a ustedes que están ahí del otro lado que sigan compartiendo con nosotros. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien Roacan, encantada de acompañarte en este primer aniversario. Bueno, contanos, ¿cómo fue tu experiencia con el programa? La verdad Ro, que fue maravilloso tu calidez, el equipo que acompañó siempre, este compromiso tuyo para mostrar lo que los emprendedores hacemos, siempre me ha conmovido y me ha parecido realmente una entrega muy importante tuya hacia nosotros para escucharnos y para visibilizarnos. Lo cual estoy con una gran gratitud al programa principalmente y a todo tu equipo. Bueno, ya que citamos eso, mucha gratitud, ¿qué expectativas tenés para el año que viene? Bueno, yo quiero seguir acompañándolos a ustedes y contándoles la oportunidad que nos dan en cada programa para poder transmitir lo que nosotros hacemos como emprendedores. Y poder sí contar nuestras historias, nuestros anhelos y que el público tucumano sepa todo lo que tiene el emprendedor en Tucumano para entregar. Bueno, por mi parte quiero agradecer a María Isabel Serra porque ella es una de las diseñadoras que me viste, así que encantada que hayas formado parte de este programa y por supuesto quiero que sigas el año que viene. Bueno, Ro, ha sido un gusto para mí acompañarte este año y bueno, y ahí estaremos por supuesto acompañándote el año que viene. Sí, Dios quiere. Gracias. Gracias a vos. Quiero enviar un saludo de felicitaciones, muy afectuoso para Rocío Huerga, ya que su programa de televisión Tucumán Diseña y Tucumán Produce está cumpliendo un año y además creo que ha encontrado un espacio para que todos los emprendedores, todos los creativos, los diseñadores tengan la posibilidad de expresarse y que la gente los conozca. Así que muchas felicidades por muchísimos programas más y que sean solo los años con éxito los por venir. Hola, quiero mandar un beso grande a toda la gente de Tucumán Diseña que sabemos trabajan contra reloj y muy, muy a pulmón más en este primer año que están cumpliendo en este primer aniversario de salir al aire. A Rocío, por supuesto, la conozco y decirle que tiene las ganas de siempre y que seguramente van a llegar muy, muy lejos y van a cumplir muchos, muchos años al aire. Yo estoy aquí, como verán, en el estudio, pero acordándome de ustedes y de esta fecha tan, pero tan importante. Tucumán Diseña, Tucumán Produce, Tucumán está ahí con ustedes cumpliendo un año. Hola, Luisina, ¿cómo estás? Hola, Ro, ¿cómo estás? Bueno, súper feliz aquí compartiendo con ustedes y con un hermoso grupo de emprendedores. Bueno, contame cómo usted ha sentido con el programa. Bueno, el programa para mí ha sido una gran oportunidad de hacer más visible aún mis emprendimientos. Muchísima gente ve el programa, entonces ha sido realmente de mucha repercusión. Mucha gente ha conocido Luisina Vestidos, Black Dress y Doriana a través de las notas que nos hicieron a lo largo del año. Que la conductora luzca nuestros diseños también ha sido muy, muy visto. Así que creo que es un aporte fabuloso al ecosistema emprendedor. El tema de que Tucumán Diseña, Tucumán Produce nos dé la posibilidad de mostrarnos. ¿Qué expectativas tenés con el programa para el año que viene? Bueno, primero seguir participando, seguir estando como sponsor, seguir acompañando a los emprendedores y particularmente quiero estar un poco más organizada para poder cumplir con las propuestas que ustedes me hacen. Y algunas veces por la altura del año no he podido, digamos, tal vez dar todo lo que yo puedo brindar en base a mi experiencia, en base a los conocimientos adquiridos para poder compartirlos con la comunidad emprendedora. Muchísimas gracias. No, por favor, un beso súper grande. Amé este té. Me encantó encontrarme con emprendedoras que, bueno, en estas ocasiones uno aprovecha para poder compartir, ponerse al día de las novedades y, por sobre todo, renovar esas energías tan hermosas que tenemos los emprendedores. Pero es increíble, un año ya pasó. Tucumán Diseña Tucumán Produce. Un abrazo enorme para todos ustedes, para el equipo de trabajo y que sigan esos éxitos para toda la audiencia de Tucumán. Abrazo grande, que sean por muchos años más de parte de Guido. Abrazo para todos. Hola amigos de Tucumán Diseña Tucumán Produce. Mi nombre es Alejandro Huesen y desde la 104.1 Tucumán no queremos estar ausentes en estos lindos momentos que están viviendo. El primer aniversario en la pantalla chica con todo el trabajo que esto significa. A todos los que conforman el equipo de este gran programa tucumano de industria local, les deseamos de corazón que sigan abrazando éxitos, que sigan en este arduo camino. Fuerza y felicitaciones en este primer aniversario de Tucumán Diseña Tucumán Produce. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero saludarte y desearte todo lo mejor para vos y Tucumán Diseña Tucumán Produce. Bien, les deseo mucha suerte. Auguro que van a tener muchos años más. Auguro que van a ser muy felices en vos, en los editores, en los productores, musicalizadores. A todos quienes hacen realmente este espacio que difunde, promueve las iniciativas, las producciones locales, regionales. Es fantástico. Así que sigan produciendo, sigan diseñando y aquí vamos a estar para difundir, no solo para poner la voz, un pequeño aporte que podemos hacer. Abrazo grande. Feliz cumpleaños Tucumán Diseña Tucumán Produce. Desde LB12 soy Chente Galván. Abrazo grande para todos. Hola amigos de Tucumán Diseña Tucumán Produce. Mi nombre es Yantal de Peto y quiero saludarlos por este primer aniversario. Desearles los mejores y que sigan los éxitos. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola Rocío, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos, ¿cómo te has sentido con el programa? La verdad que muy cómoda con vos y con todo tu equipo. A mí y a los emprendedores que me han acompañado y la vez anterior que también estuve sola. Estuve muy contenta, muy cómoda con todos, la verdad que con todos ustedes. ¿Qué expectativas tenés para el año que viene? Bueno, yo creo que este es un programa que tiene mucho futuro, que seguramente va a crecer muchísimo, que van a poder seguir con proyectos nuevos, van a poder quizás difundir mucho más lo que hacemos los emprendedores. Y te comento que gracias a tu programa hemos aumentado muchísimo la clientela del interior. A tu programa evidentemente lo ven muchísimo en el interior porque tenemos muchas clientas que nos llaman o nos mandan un mensaje y nos dicen chicas, las vimos en Tucumán Diseña y queremos sus productos. Son todas del interior, así que espero que esto siga creciendo, que sigan triunfando porque la verdad que hasta ahora han tenido muchos éxitos. Bueno y fundamentalmente yo quisiera que vos nos sigas acompañando el año que viene, todo el año que viene y seguir ayudándote a difundir cada uno de tus eventos. Por supuesto, seguro. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerles inmensamente el haber cubierto el evento que hizo Océana porque Océana también está cumpliendo un añito. Quiero agradecerles por haber estado, por habernos acompañado y por habernos ayudado tanto con la difusión. Muchas gracias Gisela. Gracias a ustedes. Hola, yo soy Araceli. Y yo soy Martín. Nosotros somos Friki Macetas y hace poquito estuvimos en una entrevista con los chicos de Tucumán Diseña, Tucumán Produce, en la cual nos sentimos muy cómodos. Y en esta oportunidad queríamos saludarlos a todo el equipo por su primer aniversario y desearles que sigan los éxitos. Les mandamos un beso enorme y un abrazo gigante. Besos. Besos. Felicidades a los amigos de Tucumán Diseña por el primer aniversario. A mi amiga Rocío, que la verdad viene laburando bastante bien con ese programa y a todo el equipo de trabajo. Así que a seguir para adelante les desea a Fede González de Vox Populi de Canal 10. Así que un saludo grande para todos los chicos de Tucumán Diseña y a seguir trabajando. Hola, soy Mariana de Mamula Kids y quisiera saludar al programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce por su primer aniversario. Muchos éxitos por mucho más programa. Besos a todo el equipo. Rocío, a vos un beso grande y muchos éxitos. Gracias. Soy Yesul. Quería saludar al equipo de Tucumán Diseña, Tucumán Produce en su primer aniversario. Desearles todos los éxitos del mundo y agradecerles por el trabajo de difusión tan importante que llevan a cabo. Muchísimas gracias chicos y que sigan los éxitos. Muchas felicidades. Mi nombre es Diego Blas, soy el creador de Unibike. Quiero felicitar a todo el equipo de Tucumán Diseña, Tucumán Produce por este primer aniversario del programa. Y aprovechar para agradecerles, amigos, por lo que hicieron todo el año. La verdad que para todos nosotros es buenísimo el trabajo que hacen, es súper productivo para todos los emprendedores. Así que bueno, desearles que esto siga con muchos éxitos. Hola chicos de Tucumán Diseña, soy Ana Toredo de Matanga. Les quiero mandar un saludo muy especial por su aniversario y mandarle un agradecimiento de parte de todos los diseñadores de Tucumán por el trabajo que hacemos. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy feliz, muchas gracias por invitarme a este aniversario, a este primer aniversario. Y espero que sean muchos más y que compartamos muchos más juntos. Bueno, muchísimas gracias. Y ya que hablamos de compartir, ¿cómo te has sentido con el programa? La verdad que muy cómoda en las notas que hemos pasado juntas, muy bien, han acompañado el evento que ha sido importante para mí. Y lo han acompañado muy bien con imágenes, lo han sabido transmitir a la gente y ha estado buenísimo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes y que sigan los éxitos. Hola para todos mis amigos de Tucumán Diseña y Tucumán Produce. Les quiero mandar buenas felicidades por este primer aniversario y que sigan los éxitos. Les mando un beso grande. Hola, mi nombre es Guadalupe Nuno. En esta ocasión tan importante y especial, queremos desde Expresar extender nuestro saludo a Tucumán Diseña por su primer aniversario. Y estamos muy felices de ser parte de este maravilloso equipo que apoya y acompaña a los emprendedores tucumanos cada día. Sabemos que nos esperan muchos desafíos y grandes proyectos en el futuro y que este año hemos tenido un enorme crecimiento y Tucumán Diseña ha tenido un crecimiento fantástico en esta labor tan importante. Por eso, desde aquí van nuestras felicitaciones y nuestro deseo de que sigan en este camino maravilloso junto con todos los tucumanos que tanto los necesitan y que tan buena acogida les han dado. Muchas felicidades Tucumán Diseña y a toda la familia que lo conforman por este primer año de emisión. Hasta muy pronto. Buenas, ¿cómo están? Quería saludarlos en este momento tan especial de su programa. A vos, Rocío, a toda tu producción, por lo profesionales que son. Se versen todo el éxito que tienen y desde ya, muchas gracias por apoyarnos, por incentivarnos a los diseñadores tucumanos. Si no, ustedes no podríamos llegar a donde llegamos. Muchas gracias y muchas felicidades. Adiós. Hola, ¿cómo están? Soy María Laura Ale, diseñadora y propietaria de la marca Laboral. Quiero saludar y desearles muchas felicidades al programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce por estar cumpliendo un año de vida y agradecer por la discusión que brindan a entrenadores de la provincia. Muchas gracias. Mi nombre es Bruno Salica, soy escultor, también pintor, y quiero saludar al programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce, su primer aniversario a todo su equipo, a Roc Huerta, a Flor, a todos, y la verdad estoy muy agradecido por las notas que me hicieron el año pasado y por el trato. Me despido y bueno, muchas gracias por todo y que sigan los éxitos. Hasta luego, chao. Hola, soy Claudia Alencina, fotógrafa y diseñadora en mi marca Pequeños Resplandor Tocados. Hoy quiero mandarle un saludo enorme al programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce, por estar cumpliendo su primer aniversario. Desearle muchos éxitos, muchos años más y un fuerte abrazo. Lo primero que quiero decir es agradecerles por haber venido a nuestro hotel en el primer aniversario del programa. Este programa comenzó primero con suerte, que era tratar de visibilizar a los productores de nuestra provincia. Gracias por ver el video. Hola, hermosas. ¿Cómo están? Soy Vicina Neme. No puedo dejar de saludar al gran equipo de Tucumán Diseña, Tucumán Produce, porque está cumpliendo su primer año de inspirar, de educar, de informar y de transmitir este espíritu emprendedor que cada vez es más grande y expansivo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, muchas felicidades y por muchos años más. Soy Marisabel Serra, propietaria de la marca Raíz. Y hoy quiero felicitar y saludar a la querida Rocío Huerga, porque está cumpliendo su primer aniversario del programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce. Y junto a su equipo, semana a semana, con gran compromiso, muestra lo que los emprendedores tucumanos hacen. Brindo por ustedes y por muchos años más de éxito. Soy Gisela Cabana, propietaria de Oceana, y en esta ocasión quiero felicitar enormemente al equipo de trabajo de Tucumán Diseña, Tucumán Produce, porque está celebrando su primer aniversario. Este primer año de grandes logros y muchísimos éxitos, apoyando y difundiendo el trabajo de los emprendedores de nuestra provincia. Así que desde aquí, desde Oceana, queremos enviarles un beso enorme y deseamos que continúen por muchos años más en la pantalla junto a los tucumán. Hola, soy Carolina Pati, organizadora de eventos. Quiero saludar en especial al programa Tucumán Diseña, Tucumán Produce, por este primer año, por este primer aniversario que tienen. Muchísimas gracias por ser parte de los eventos y por acompañarnos. Un beso enorme. Felicidades. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.